Salsa Vitamina Salsa Vitamina Salsa Vitamina Es la que adivina Hasta que amanezca Salsa, vitamina Es la que adivina Es la que adivina Hasta que amanezca Tienes que te detener en tu medicina Venga a bailar Con salsa, vitamina Mira que tiene alo a la Cristina Quieres que te detener en tu medicina Venga a bailar Con salsa, vitamina Pero que se sabe mami no se adivina Quieres que te detener en tu medicina Venga a bailar Con salsa, vitamina Venga y pregunta a la esquina Quieres que te detener en tu medicina Venga a bailar Que le van a decir Salsa, vitamina Que motivada y todo el mundo camina Venga a bailar Venga a bailar Venga a bailar Venga a bailar Yo te lo dije y te lo advertí, ya nada es igual la verdad de a ti La linda es larga pero somos vos, y la mira como van y que te vuelve loco Es como la M no la de Madonna, la que te vuelve loco y te adiciona Como la Coca-Cola que termina en lina, esto es timbala y con salsa vitamina Salsa, vitamina, el amor de la china Salsa, vitamina, la boca para la luna que vació Salsa, vitamina, el amor de la china Salsa, vitamina, y la pelota se fue de Hong Kong Salsa, vitamina, el amor de la china Salsa, vitamina, dame la medicina Salsa, vitamina, el amor de la china 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 ¡Gracias! 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 No quiero caer de nuevo en esa foto de locura, hipocresía total ¿Quién puede amar el amor y defenderlo? ¿Quién levante la mano, por favor? ¿Quién puede darle dolor, pagar la fianza, para que salga de mi corazón? Si alguien va a beber amor, te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo ¡Gracias! Esta general recurrente quiere jugar con mi mente pa' volverme a cruzar Una historia repetida, solamente un bellavo que nunca llega a su final Mejor me quedo solo, te olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura, de hipocresía total ¿Quién puede amar el amor y defenderlo? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!